Qué bueno que está con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia Fin de Semana, un compendio de las noticias económicas y políticas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional durante toda esta semana. Bienvenido Castillo y un servidor Edmundo Ledesma, estamos más que complacidos de compartir con ustedes esta propuesta informativa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos, un saludo especial a esos seguidores que siempre están con nosotros compartiendo todos los temas, tanto nacionales como internacionales. Hoy estaremos compartiendo un buen programa con ustedes. Tú te vas como exótico, como exolente. Tú sabes que después que hiciste ese... fue una gran inversión. Tú te fuiste de viaje, viniste a conocer algo nuevo, ropa nueva, feeling nuevo. Tú sabes que después... No le trajiste nada a nadie, le trajiste. No, yo traje. Y por tacaño, tú no pareces mercadólogo. Sí, yo traje los regalos. Lo que pasa es que se han ido quedando en el camino. El mío no llegó. Miren, esta ha sido una semana bien interesante en materia de decisiones económicas a nivel nacional e internacional. Empecemos por la más importante porque tiene un impacto a nivel internacional. Y es que la Reserva Federal de los Estados Unidos aprobó de manera unánime un aumento de la tasa de interés de 0.25%, con lo cual disminuye el ritmo de sus incrementos en una clara señal de que el Banco Central norteamericano ha observado que la inflación está cediendo y esa batalla feroz que ha llevado la Reserva Federal para controlar la inflación parece que ya está empezando a dar resultados. Recuerden que en otros momentos la Reserva Federal que ha hecho como 5 o 6, 7 aumentos de la tasa de interés norteamericana hizo un incremento en dos ocasiones de 0.50% y hubo en dos ocasiones en que lo hizo de 0.75%, algo prácticamente nunca visto porque habían pasado muchos, muchos, muchos años sin que eso pasaba. Precisamente 0.25% es más o menos la tradición que lleva, que aplica la Reserva Internacional cuando ve algunos atisbos de inflación. Pero como la inflación ha sido tan elevada, pues no solamente se hicieron altos incrementos de la tasa de interés, sino repetidos. Y bueno, el Comité Federal del Mercado Abierto, esto ocurre, como le dije ahorita, luego de meses de grandes aumentos de las tasas de interés por controlar la economía, también marca el regreso a una política de tasa de interés más tradicional, como les dije. Estoy entre analizando y leyendo, pero lo cierto es que lo que acabo de decir coincide con lo que dice aquí esta nota que tengo a mano. El detalle es que finalmente hubo un incremento leve de 0.25% como consecuencia de que, digamos, la Reserva Federal consideró que ya la inflación está cediendo y eso es importante. Sí, eso es interesante porque a medida que el mundo, sobre todo los Estados Unidos, comienzan a dar señales positivas, eso quiere decir que ya la economía en los otros países del mundo comienzan ya con una resiliencia, poder estabilizar. Su destabilidad macroeconómica. Sí, bueno, hay muchas economías importantes que marcan el rumbo de la economía. Básicamente son Estados Unidos y China. Perfectamente. China como la industria del mundo y Estados Unidos como el principal mercado del mundo. Pero también la Unión Europea es una economía muy importante y eso va a permitir a la Unión Europea que tiene países tan interesantes como Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, países del occidente que son sumamente importantes. Y también el hecho de que China ya también pueda tener una política monetaria más laza, eso también va a permitir que el continente asiático, el continente de mayor crecimiento y más dinámico del mundo, también pueda aportar a esa dinámica de crecimiento económico. Mira, que cuando tú mencionas el G7, y tú mencionas que hace 20 años atrás o hace 15 años atrás uno hubiese dicho que China iba a ser una potencia, quizás en ese mismo momento tú estarías cuestionando ese tipo de actividad económica como parte del mundo, como son el caso del G7. El Banco Central decidió mantener invariable su tasa de interés de política monetaria en un 8.50% anual, su primera reunión de evaluación de este año. La tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez permanece en un 9% anual. La tasa de depósito remunerado continúa en un 8% anual. Esta decisión se basa en una evaluación del comportamiento reciente de la economía, especialmente de la inflación, y eso normalmente hace como una especie de explicación que hace el Banco Central, en la cual nosotros ya hemos también evaluado la tasa de interés, la tasa que últimamente, fíjate que a pesar de que Estados Unidos haya subido, la República Dominicana sigue todavía invariable, precisamente por la fortaleza que ha tenido el crecimiento económico en la República Dominicana. Bueno, el Banco Central tomó la decisión de mantener invariable la tasa de interés de referencia en un 8.5% antes de que la Reserva Federal haya decidido aumentarla en 0.25%, un leve incremento. Eso evidentemente que fue un análisis exhaustivo que hizo el Banco Central del mercado no solamente nacional, sino que internacional y parece que vislumbró, previno, que lo que iba a pasar en la Reserva Internacional no iba a ser un incremento muy elevado y por eso se la jugó y mantuvo una tasa de interés, mantuvo fija la tasa de interés. Ojalá que esto no implique que eso impulse de alguna manera la inversión en la República Dominicana porque hay que recordar que noviembre, diciembre del año pasado y enero del primer mes ha habido una especie de escalada inflacionaria, no tan preocupante como para que el Banco Central estuviese compelido a incrementar una vez más la tasa de interés que por demás le está haciendo un efecto nocivo a ciertos sectores de la economía nacional como es el caso del sector construcción, lo que motivó precisamente al Banco Central la semana pasada a liberar o hace un par de semanas a liberar más de 21 mil millones de pesos del encaje legal para apoyar al sector construcción. Y no cabe la menor duda de que incrementar más la tasa de interés pues entonces lo que hace es ponérsela difícil a más sectores y ralentizar aún más la economía que no ha tenido un desempeño tan interesante en los últimos tres meses que hemos vivido. Entonces, no obstante, habrá que ver, luego que la Reserva Federal aumentó, aunque sea ligeramente la tasa de interés, cuál va a ser el comportamiento de los agentes financieros internacionales. Si van a mantener la colocación de sus productos financieros en la República Dominicana o hay que verificar, el Banco Central estará observando de manera muy especial cuál es el comportamiento de los agentes financieros y empiezan a irse, como se les llama activos colondrinos, porque emigran con mucha facilidad. Entonces, el Banco Central estará verificando lo que va a pasar con esos activos colondrinos y si ve que hay algún tipo de movimiento no saludable para la economía dominicana, pues entonces te aseguro que el Banco Central tomará la decisión de incrementar la tasa de interés. Ojalá que ese leve incremento de la tasa de interés de los Estados Unidos no estimule a los agentes internacionales a cambiar sus colocaciones en bonos de República Dominicana hacia la economía norteamericana, porque si no, reitero, nos veremos con peligro a aumentar la tasa de interés. Miren, a pesar de que el Banco Central dijo que en este año, en este año que pasó, tuvimos un crecimiento de un 4.9%, se cuestionó a ciudadanos al respecto y la mayoría sostuvo que ese supuesto crecimiento y desarrollo no se percibe en los hogares de la República Dominicana. Vamos a ver esta historia. Pese a que las proyecciones de esta entidad bancaria quedaron por debajo en un 0.6% para el 2022, el Banco Central exhibe un crecimiento del Producto Interno Bruto de casi un 5%, siendo las actividades de hoteles, bares y restaurantes uno de los sectores de mayor aporte económico al país. En este sentido, comerciantes consultados por EN Televisión aseguran que tras un año marcado por la inflación en la canasta básica familiar, así como en los bienes y servicios, el avance económico emitido en este informe no corresponde con el poder adquisitivo de los dominicanos. Este país se está yendo a pedazos. La pandemia que vino, que acabó con el país, y también la pandemia del gobierno que está atacando al pobre. Porque este gobierno tiene que entender que la canasta familiar no puede darle tan duro. Aquí el rico no ha afectado, afectado es el pobre. Lo que dice el administrador del Banco Central puede ser cierto, ¿entiendes? Ahora, lo que se refleja no es cierto, porque él dice una economía exacta, lo que él entiende que es así, y puede ser así, puede ser correcto. Ahora, lo que se refleja en la población es diferente. Para estos comerciantes, las estadísticas son percibidas por el segmento más pudiente de la población, cuyos ingresos duplican el costo de la vida de la mayoría de los dominicanos. ¿Quién gana 30 mil pesos de sueldo? Porque si gana 30 mil pesos de sueldo, deja mi diario una casa. ¿Cómo paga pasaje? ¿Cómo paga casa? ¿Con la mantención de comprarle la leche a los niños? ¿Cómo lo hace? La mayoría de ese dinero está en los diputados, senadores, en los funcionarios corruptos, etc. De acuerdo con este informe, el sector salud aportó al PIB un 11.3%, otras actividades de servicios un 8.2%, mientras que la administración pública un 8.5%, transporte y almacenamiento un 6%. Bueno, la verdad es que hay que tomar en consideración que el año pasado, si se quita el rebote, que fue de 7.6%, la economía dominicana creció en el 2021 4.7%, por debajo de su potencial. En el 2022, 4.9%, por debajo de su potencial, que es 5%. Pero aparte de eso, hay que tomar en cuenta que si uno suma el crecimiento económico acumulado, el real es apenas de 8.7% y 8.9%, eso te da más o menos 9.10%, pero que la inflación acumulada de los últimos 2.3 años supera con creces el 20%. Eso quiere decir que la inflación acumulada ha más que duplicado, digamos, la inflación acumulada de los últimos 3 años ha duplicado el crecimiento económico de los últimos 3 años. Entonces, evidentemente que la población dominicana, el chilpero, el que gana un salario de 15, 20, 30 mil pesos, no puede sentir un bienestar. Esa es la gran respuesta, la gran interrogante que tiene la economía dominicana, que tienen que hacerse reformas de manera tal que el salario dominicano, primero, quede indexado cada vez que haya inflación, que se manifieste el crecimiento y una indexación de la inflación para que el dominicano no pierda capacidad de compra, por un lado, y siente el bienestar. Y, por otro lado, que se tome en cuenta la productividad laboral y que se hagan reformas fiscales, tributarias, estructurales que permitan que el cargo de los impuestos no sea sobre la clase media. Cuando eso pase, entonces nosotros empezaremos a ver bienestar. Esa reforma laboral, que se habla tanto, no puede ser para disminuir los beneficios, a los empleados, sino para mejorar la competitividad laboral, mejorar la calidad del salario, mejorar la capacidad de compra del salario. Y para eso se necesitan reformas estructurales que van por la reforma fiscal, por la reforma tributaria y también por la reforma al código laboral, que se sabe que hay un enfrentamiento entre trabajadores y empleadores y uno piensa que el Ministerio de Trabajo está haciendo todo lo necesario para que haya una reforma al código laboral, el que todos ganemos. Pero tú sabes que cuando tú hablas de un crecimiento de 4.9%, uno debe felicitar a los que manejan los indicadores macroeconómicos del gobierno porque el trabajo que han estado haciendo han ido dando en la diana para poder mantener una economía que está dentro de muchas variables que están incidiendo en el mundo para que la economía de los países como los nuestros estuviera todavía en su crecimiento un poco peor. Siendo República Dominicana uno de los que más ha crecido en los últimos tres años después de todas estas revueltas, después de la pandemia, después de la crisis, la guerra con Ucrania y entre otras que han estado incidiendo y quizás eso ha podido tener ese tipo de política de derrame porque ha habido que atender sectores productivos, sobre todo sectores en la salud, que presupuestariamente han tenido que hacer inversiones a veces de manera emergente. Cuando se trata de emergencia a veces hay que sacar de un lado y poner en otro. Y eso quizás puede haber o puede tener algún impacto en el momento que se vaya, que el gobierno esté tratando de estabilizar de manera macroeconómica, de manera positiva, para que haya un derrame real hacia esa persona a la cual tú hacías mencionar. Bueno, vamos a la pausa y después volvemos. Un marco de referencia.